buen día las seis de la mañana hay una coja y dejamos porque vamos a ver el amanecer 12 grados llamame para que vos vea nomás que se gusta cojín ayer el tema del amanecer e esta pico en mingol hoy coche de dios mío saben pico no un poco que yo tengo ustedes saben que yo tengo dos teléfonos yo tengo dos teléfonos pero ustedes saben verdad bueno y en el otro iphone un iphone se autorice la hora de acá y en el otro iphone yo no autorice y dejé hora paraguaya aunque para acargar en hacer las teléfonos pt y en el 8 que yo estaba mirando a veces yo antes de dormir pues leo los mensajes ambas de ver a qué voy a que y bueno allá garran michela no me di cuenta hasta allá garran mía muy lava la vida es justo donde tiene que salir el sol las nubes mañana de esa pico allá y qué cosa piensa morén en calle piel a la de cual este lara y mojón y muñeca ahí donde va a salir el sol bueno en fin y jamón e y y agarré un poco puse había sido mi despertador con el teléfono que tiene la hora de paraguay en jarona 2 horas menos que coape hay señor hay voy bueno dañime en los cincuenta las cuatro de la mañana se le hace teléfono y pu a pu a ayer preparado y empecé a cargar mi mochila cuando cargo mi mochila me voy a buscar el teléfono que tenía hoy quedó hoy para japonés a la hora de acá veo un poco que eran las cuatro lesión dios yo hago y menos mal vico la señal yuva dios mío si yo venía más sola a las cuatro de la mañana de luz mamá qué locura yo estoy típico dios mío típico dios mío bueno es como acá a las 17 hay mucho vea viajate antes a buscar más allá en las 20 pero pero mañana un poco esa nube no va a dejar vea el amanecer ayer paín infeliz mirenla pero donde monta ah no perdimos igual nos divertimos pillando ya nada yo vea ahora poco parece mentira 18 ya está la venta y y ya está la venta y aquí marina no hay traiciones marina no hay traiciones marina no hay traiciones marina no hay traiciones ay traiciones ay acá vamos a ver mamí ni te no te no no hay traiciones y aquí ya está me ay a ver me ni ni no hay traición a ver ayer saben qué pasó en una playa pero no es acá calma ya mi vídeo no sé si hacia por la de hacia dónde pero no fue a caite en otra playa unos niños dice que estaba jugando pecho yo y pues y en la estaba haciendo cositas en la arena y de repente si gol pum se le hundió por un feroz hoyo y le chupó el hoyo a una nena y a su hermano la nenita murió y el nemito sigue en el hospital va a ser de europea también por un poco tímido por ahí no 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 $6.50 ningún marca. Y $6.50 clavados, ¿eh? Mirá, Ana. Solo que no se ve bien de la nube, pero... Opeyo, Yupita sobre la nube iba a ser... ¡Belleza! Ahora sí. Ahí se va a asomar por arriba, ahí justo ve, ¿te imaginas? De peor a legalmente ahora no. Por ejemplo, mirá, tampoco para mecerte al agua, porque mirá, tampoco las olas son feroces. Y se forman desde el medio, y te ya se forman. ¿Ves? ¿Ves? Cuando ella viene a un tepe a monta, me ha de ver un de ver a jambes, ver un de ver a jambes. ¿Ves? ¿Dónde voy? Se han visto los goyacos, ¿por dónde voy? Hey, Uri, respira, llegue, mami. Opo, llegue. Amonde. Shalai. Ahora sí, ahora sí. Es tan barb. Mira, ¿no? Teotras. que se van a meter los valientes pero ella dijo que el agua está tibia así y 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 así ya queda todo perfecto todos los días siempre impecable y 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 Son los que rion, los chiquitos. Ay, tigresa, pañal. Tigresa del oriente. Ay, mira un poco este. Qué lindo. Este es la quijina porque te va a dar de la suerte. Es muy linda marca. 50 dólares. Esta sección es de DJ Max. Ay, cada cosa linda. A mí, qué más apincha. Acá hay... Miren, ya me ves con ese. Ay, cariño. No, Dorotea, no te pagues la permita. Porque tú te pagues la ron. Tú no te pagues la ron. Sí, tú no puedes ir a lo largo. Tú te pagues la ron. mirar un poco los leyes a maravilla en el caprichato así total que poseamos la boca andreta se llama emocena su peñecita de cambiar la confianza colores con hamburguesa matante a su pella a ella sube la mil domingo a la niña esa no monta y va no desapareceis la sed o mi guaranía muy santo bruto me amo cañipa se vaquero mi pantalón viaje ya tengo cinco mil mía siempre entero o devuelve llegar a ser de coca peixante de tante ahora y su recuerda porque es el agua de pantalón es el agua un pero bien en esa javen de cinco mil y a ella poca en den de cuaño guaysa o desaparecer a montema ella apoyé usted tiene segunda vez es ella llegó pero pb se llama 10.000 ap esa o desaparecerán de 10.000 de reclamar ya veí me por andu y ahora desaparece llegan ustedes siempre en su pelea y carta de liquidación verdad con todos sus patadas acá llegó estirado me ha cañado todo ya pete cruzó jamón no jugaba pero eres corra más pete y la deroga pende ayudaba como dorotea se ayuda a esas de confianza de que ya está ciegamente la han de joya para ser esta y te dice voy a ganar ay ya 5.000 mi hijo a piso devuelve para lleno mocaniche y mabe entonces el mismo no señora que la nemena la nemena argelado guasrullare aguantan de mara y de van obviamente no porque patrón sufrida azúcar navaciones la solución 100% hola po perquè les va antes no porque patrones sufridas y esposas sufría de dios ahí para mí, tela de marca mirad un poco este y todo purete y nada, son marcas originales pero antes también de, porque me preguntan contra el nombre señora Nonda y por Inaja y Ciudad del Este, que es mini Ciudad del Este marca purete, purete, mirad un poco este poco marca de brajaja y zapatillo, mirad un poco el monedero ay, para volverse loca veanla, lo veo, lo quiero, me meten, oye dios santo ay señor ay, mirad este colorcito ay, me botan la gente tarjetero DJ Max Burlington Rose Marshall de Compaciencia de Yeporeca ay, he topado una cosa que voy a decir mirad un poco este, claro que no vas a encontrarte por andén, he topado dior, prada tío Luis, mirad esto vamos a ir pegando pero marca por la ponada esto es para atrás ay, que el codo, mirad así casi, casi que estoy en el chesno ay, que aníguete, aníguete porque estoy haciendo acá mirad un poco acá están toditas mirad un poco voy a ir pegando voy a ir pegando la serpienta ya, de chico cuero, 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 cuero yacarepo y como a subir cartera no ay, mandela ya no pongo esta me piden mucho ojalá peso vengo allá por más que vaya en barco o vaya aéreo con peso y no es la tema doña pida la trae 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 la la peso con la de yaco no no yani para mi maleta tampoco mira no mira tampoco no mira tampoco bueno y las maletas lindas están en este promedio a no ser que sea samsonite samsonite es lo que ya va a alcanzarte como 100 dólares pero un promedio 69 79 89 pesos pero maleta con terminación de cuero ese lindo barato ese lindo bacalora ese vaca tiene todo lo lindo ese más ese duro así ese otro tela ese barato ese lindo 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 mira un poco más que te va a encontrar todo lo que pide Mike que te gusta mucho te gusta colores mucho tiene Mike que ese original ese lindo ese lindo yo no mostré este ese lindo tres minutos pero oh my god tres minutos tres minutos me voy a ir con el mensaje soy la titular de la cuenta sé que la aplicación dice que tengo un IST amarillo pero me estoy yendo en un bits anaranjado igual no más señora mi chapa y todo no coincide pero igual no coincide no coincide mamá querida de todas cosas que de tu página con apel se haré con mi barrio ecológico doble para más y llego la macatera cansada dios mío un barrio andrea ya andrea por favor no hay presenta en el chebro y pon la tipo hay tem y brasileño a mi época no está con mi brasileño eso que hay treí dios mío mamá querida y qué cansancio no la vida del macatero no es fácil señora pero tengo a a a y a y p v p se v a p p c a predicarse todo el tapé del maldito del bendito de los hombres de la pea de las decías de caturó majés de israel a tráfico a b a b a hola p p esto filen meñón tiene pican una guaranada y cero y y y no i i i i i i i i i Un día más que se ha detandado inaga. Adiós, 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 qué lindo, cariño. Vámonos un poco. Donadín. Ay, ay, cocina. Ay, se aanbusta, míse, se aanbusta. Ay, ponoz, jeje, jeje, dios mío. ay ahora has podido Madre mía, qué manera de comer, ¿Cómo se llama el antiparasitario? Delízate. Oye, bella mensaje en agua. Nunca leo, porque hay ya ovejina que pregunta, cosa que ya dije. ¿Cómo se llama el antiparasitario? Hay ya de arriba. O si no, cuando veo otra M, tampoco. Año, otra vez te lo vejito. Ay. Es que ya no me voy a mostrar. Ay, cuida. Mamina, buenas noches. Le dije buenas noches.